¡Basta con la ansiedad por descender a River! ¡Que ascienda la buena onda! Es difícil, es difícil, pero estoy caliente, estoy caliente, porque todos decían que a River lo van a favorecer los árbitros del campeonato pasado. A River, River no, River le van a dar los penales, los árbitros van a favorecerlo, ¿y? Y ahora que estamos en la promoción, ¿qué pasa? Todos aquellos que decían, como el técnico de Olimpo, ¿eh? Que el técnico de Olimpo decía que a River lo iban a salvar. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahora no dice nada. Sí, me da lástima, sí, porque somos la mejor hinchada, pero no podemos ganarle a nadie. Y River jugó bien. Pero perdió. Sí, por un error. ¿Se salva de la promoción? Sí. De entrada les aviso que este informe es totalmente parcial, ya que les está hablando... ...el locutor más casada del país. Y hablando de hinchas, ya mismo voy a la farmacia y le compro una caja de ansiolíticos a Costa Febre. Hasta ahora, Huracán y Quilmes, descienden directamente River y Gimnasia a jugar a una promoción. Va Pavone, se desprende, Pavone que la pone para Caruso, va Caruso contra el área, que no se entró y quedó para... La mela, la tiró a las manos, delantero a la puta madre que me cayó. ¡Ah! Tranquilo, Febre, te va a dar fiebre, Febre. La cosa es que River perdió y fue derecho a jugar la promoción contra Belgrano, lo cual, sumando a otros resultados que se dieron el fin de semana, echó por la borda eso de que todo está arreglado. Vamos a recordar lo que pasó en el año 1992. Estaba San Martín de Tucumán en primera división. Boca, con el empate, podía dar la vuelta olímpica. Solve, no grita el gol. ¿Ven? Se asustó. Se quería morir. Se asustó. ¿Qué dice? ¡Estoy loco! Una cancha repleta, se quería morir lo de Boca. En el segundo tiempo, viene como estaba un pobre Beretti. Ahí, siga, 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 siga. Ahí estaba el 1-1. Se habló en la semana de la posibilidad de que el partido fuera finalmente un empate. Esto es, a los dos les convenía, teniendo en cuenta que Rafaela con el empate salía del descenso directo y River se aseguraba el campeonato. ¿Ustedes qué creen que pasó? Juárez se acerca al área. Allí está Juárez. ¡Lux! Quiere ir a la promoción Rafaela. ¡Juárez! ¡Gol! River, señoras y señores, juega la promoción. River a enfrentar a Belgrano de la provincia de Córdoba. Román que la levantó, saltó Martín Panermo. ¡Gol de Celay! ¡Gol! Ahora Boca y Gimnasia están 2-2 y Gimnasia tiene que ir a un desempate con Huracán para ver quién desciende y quién va a promoción. Hubo tanta suspicacia durante toda esta semana que pasaron cosas que realmente me hace sentir que esto es creíble. ¿Cuántas barbaridades, cuántas estupideces se dijeron, no? Desde que este torneo se llamaba Néstor Kirchner y la gente decía, o muchos decían por lo menos, que en homenaje a nuestro expresidente Racing iba a dar la vuelta a Olimpo y la dio el club atlético de la Sarpi. El fútbol argentino está rodeado de suspicacias, de sospechas, de bocones, de giles que dicen cualquier cosa. Se dijo que Olimpo estaba muerto y le terminó ganando al equipo de Aníbal Fernández. Y en esto nada tiene que ver Aníbal Fernández porque se decía con el poder que tiene Aníbal Fernández, va a él y marca 4 goles. Y Gimnasia que parecía que se salvaba tuvo que soportar el empate de Boca último momento. Digo, todo transparencia en el final del fútbol argentino hoy. Me parece que el fútbol es como que logró en este último momento que sea creíble. El fin de semana quedó demostrado que no se arreglan todos los partidos como la gente cree, que nadie se vende como la gente dice. Entonces digo que el fin de semana ayudó a que la gente pueda creer, pueda creer que hay algo cristalino todavía. Por suerte todo fue claro y transparente, pero lo que no es tan claro y transparente es el beneficio que obtiene... ¡Favi! La clarineta. Vos dirás, ¿por qué a Clarín le conviene el descenso del millo? Y yo te responderé, me pa' que le conviene porque es el que tiene los derechos de los partidos del Nacional B. Y gafame. Ahora me entendés. ¡Clar! Twitter de Darío Gallo. Como si esto fuera poco, una de las caras del grupo está a full con esta posibilidad de River en el Nacional B. Hoy en 99, me parece que descubrí cuál es el otro tema de Santo Virgilio Biasati. Día a día a día punto com punto ar. Belgrano. Pérez será presidente. La lista a resurgir celeste, encabezada por el actual gerenciador, fue la única que se presentó ayer en tribunales. Por esa razón, no habrá elecciones y Armando asumirá el 1 de julio. Prosecretario, Santo Virgilio Biasati. ¡Ah! ¿Y qué dijo Santo en Telenoche? River en el fondo. ¿Qué dijo, señor? River en el fondo. ¿Quién? River. ¿Dónde? En el fondo. Pero además de su santidad Biasati, también está su santidad Leo Farinela, que es director de Olé, el diario deportivo del grupo Clarín. Y habla desde TIC, el canal deportivo de Clarín también. ¿A quién le pondrá sus fichas? ¿A River o a Belgrano? Belgrano hizo una muy buena segunda rueda. Me dirás vos de local como viene, creo que viene ganando... Si, perdió un partido solo con Almirante Bravo. Viene ganando casi todo el partido local. El plantel de Belgrano debería estar también tranquilo, porque es favorito de River. ¿Ah, sí? ¿Y sí? No lo sé. ¿Hacés los últimos 10 partidos de River? Eso también va a haber partido de Belgrano. Van a las circunstancias de la reaccionación que es el favorito de Belgrano, la verdad. Pero no solo de Santo Biasati y Leo Farinela vive un televidente promedio. Por eso los invito a ver otros muchachos que también se copan en... Darle un empujoncito al equipo de la banda. Aquí estamos, la lluvia ya es bastante más pronunciada. Estamos ya sobre el césped del gigante de Alberti, donde mañana River estará jugando su permanencia en la primera división del fútbol argentino en el primero de los dos partidos. River va a salir de esta. Ya me imagino esta semana escuchando los goles relatados por el gran Costa Febre. La vela la tiró las manos de la cera, la puta madre que me parió. Tómatelo con soda, Tilio. Estoy seguro que dentro de pocos días te vas a reír como las viejas y gloriosas épocas. Aquí estamos, después de haber visto el gol de Gallardo. Hola Gonzalo. Allá está Gonzalo. Son muy malos tus compañeros, Gonzalo, porque yo no me había dado cuenta lo que te había ocurrido. Bueno, muy bien. Algo más de la victoria de River, algo más para... Salí de tu mano. Para resaltar. Nico, algo más. Por favor. Bueno. ¿Podemos ir al segundo gol? No, no podemos. Todavía no. Es un caos el programa como lo es el campeonato. No podemos. No podemos. ¡Guris!